Feli se lleva por completo el set ¿Cómo te vas? Jenny No mames, lo va a rebotar cabrón No, no, no Güey, esta mamá no va a sobrevivir Llévatelo, güey, llévatelo, llévatelo Porque no va a aguantar Güey, quítate la verga, estoy trabajando Espérame, pendejo Pendejo tú, güey Voy, voy, voy Espérame, espérame Bueno, 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 señores Ya viendo el piedra, papel y tijera rápidamente Aquí tenemos al buen Johnny Desconozco dónde va la H Pero yo le voy a poner como se me hinchó un huevo Porque yo soy el que está casteando ¿Dónde va la H, Johnny? ¿Dónde va la H después de la J? J-O-H J-O-H Yo ¿Así? ¿Aquí hay tequila? J-O-H 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 Ahí le puse en la O ¿Habrá town de caballeros? No, amigos, no hay town de caballeros rápidamente Ambos ¿Ve? Espérate ¿Qué quieres? ¿Qué quieres Mario del Match? Estoy ocupando, casteando rápidamente Podemos ver las interacciones Entre el CDK ¿Se nos va? Claro que sí Eso es suficiente Ese O-B En el stage En el edge Para que se lleve la stock por completo Nuevamente Teníamos a Mario del Smash En nuestro casting Que es toda una celebridad por ahí Que está saludando Pero mientras tanto Feli Ese DK Posh Que conecta rápidamente Por parte de Johnny De un Dombie Que conecta rápidamente A un Backer ¿Qué estamos? ¿Qué está pasando, amigos? ¿Qué está pasando rápidamente? Ambos están en el mismo porcentaje Un O-B Es sólido Para concretar la stock Mientras tanto Pasamos Con Mario del Smash Un saludo a Mario del Smash ¿Qué onda, Popo? Estamos viendo ¡Ah! Se fue de un Up Smash Nomás vengo a hablar Y ya se fue de un Up Smash Vemos como Johnny está teniendo mucha ventaja En esta partida De un stock ¿Se podría decir? ¿Eh? Bueno Ahora sí Ahora sí Estamos viendo como tiene ventaja Johnny de un stock Pero yo digo que Feli Sí puede remontar esto Porque Feli Es Feli Ya se debe haber adaptado El estilo de juego de Johnny Pero Johnny también No se queda atrás Tiene 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 problemas Para quitar el stock A Johnny Porque está teniendo Un buen spacing Un buen neutral Pero no señores No No puede lograr nada ¿Qué está pasando Feli? No señores No llegó Tristemente Se acabó esta partida ¿Quieres caster? Ahora sí ¿Quieres caster? ¿Quieres caster? No ¡Ch Sitting Ahora sí 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 Yo también ¡Bien! ¡Ariomobiles! A ver... Yo... ¡Pacific! Ahora sí señores, estamos viendo como... ...Felly está teniendo... ...el segundo combate. Jon y Felly están teniendo el segundo combate. Ahorita no. Como Felly... ...Felly tiene problemas... ...pues pongo de otra vez para entrar. Pero rápidamente es un pequeño combo... ...que solo 50%. ¡Backer! ¡Backer! Estamos viendo como Felly tiene... ...uscar el grab pues para... ...pues... ...pues para sacarle porcentaje. Quiso hacer el... ...pero no pudo. Porque no sé si fue quien saltó a tiempo... ...o no sé lo que haya pasado. Pero pues... ¡No! ¡Oh, sí llega! ¡Sí llegó! ¡Sí llegó! ¡Sí llegó! ¡Sí llegó! ¡Nada llegó! A ver... ¡Nada llegó! ¡Pero sí señores! Estamos teniendo problemas... ...Felly para... ¿Qué se te hace? Ah, es que wey... ...yo no le puedo caer a Johnny. ¿No? ¡Es Paco! ¡Ah, bueno! ¡Va! ¡Está honky! ¡No, wey! ¡No, wey! A mí también, wey! ¡No, 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 wey! ¡Pobre Felly! Johnny está muy potente esta vez, eh. Johnny tiene... Está... Está haciendo muy, muy, muy paz. Pesado. En el sentido de que se quiere llevar... Siempre hace stock. Y no... Se muere. No aguanta. No, está aguantando... ¡Falco! ¡Se confía y saca Falco! ¿Qué podrá pasar aquí? Pues, digamos... Digamos que este... Cuando saca Falco, significa que es secundario. Pues, como está 2-0, pues... Tiene permitido para sacarla de todas maneras. ¡Ay, sí! Y... Vemos los combos. Se faltan los clásicos de Opti. A cualquier conversión. Vámonos. Y Felly está buscando. ¿Pikachu? Sí, está... Ah... Nada, de Pikachu. Ahí. Ahí, dale. Seguimos con estas conversiones del combo de puro Ulchi Uber. Le damos con el... Este... Opti. Le damos... Buscando ese gran... Spike, ¿no? No lo consigue. Vámonos con estos combos. Jugando con la neutral. A ver quién... Es el primero. Parry, pero no conecta nada. Seguimos con todo. Parry, ¿no? Ah, bueno. Sí, 90. Dale... Y... Con ese Duny se salvó de ese combo. Pero... Parry, para tomar el dedio en el último hit del Fair. Le seguimos. Miss Fire. No, ya no regresa. No. No. De 35. No. No. 90%. Tenemos. Dash Attack. Todavía no. No. Seguimos. Dan-dele. Opti. Opti. Todavía no. Falco a Bluey siempre tiene que buscar a sus compas Ya lo subió a 77% ese downer fallido Y de todas maneras se regresa Sigue esperando a ver Ay buen ataque Y con ese Opsmatch se lleva la segunda vida De Feli Y está a nada de convertirse en campeón Del Smash Sunset 3 Y ese Opsmatch hace que regrese a la partida Pero por un poquito tenemos una ventaja de una vida entera para Johnny Seguimos con los combos de Optilo a Oper No conecta de todas maneras Sigue con los combos Pues vemos como Feli tiene problemas para ganar al Falco de Johnny Que recordemos que también está muy pesado Johnny es algo de cualquier personaje Es un muy buen jugador Pero solamente como le está ganando a Feli con Falco Tiene muchos problemas Yo creo que Feli puede hacerla Pero va a estar muy difícil Igualmente con los de Donkey Kong Este Johnny ha estado practicando mucho el match de Luigi Se nota Así que pues tiene mucho Tiene que tener mucha precaución Feli Porque se puede ir de cualquier cosa Es un pequeño combo Se podrá ir Se podrá ir En esta vez Yo creo que Va a estar muy difícil que pueda ganar esta Feli Pero yo digo que Feli sí la puede ganar Aunque Johnny está teniendo muchas facilidades Para ganar esto Recordemos que Feli es un jugador Que puede llevarse stocks tan rápidos Como le hace un forward throw Le hace dos men neutral Johnny rápidamente debe de Debe de quitarle la stock Para que le dé ganar el torneo Pero Feli no se deja Feli está aguantando Lo sacan del escenario Tiene que tener mucho cuidado Con esos Con esos Con esos Con esos rachitos Y yo digo que Que se puede ir de cualquier cosa De un backer De cualquier cosa Pero Pero si se lo lleva Si se lo lleva Feli tiene mis respetos Para mí ganó el torneo Pero de todos modos Vemos como le hace un forwarder Que lo saca Y lo intenta gimpar con esas bolitas Bueno con esos rachitos de Falcon Y está teniendo problemas Para quitar la stock Ambos Ambos están agarrando un buen neutral Pero Ya Se murió Se murió Se murió Ya con esos Ganó este Feli Estamos haciendo 31 a 0% Y a ver si con ese combo Oh no manches No Ahora la puerca Ahora la puerca Todavía no Nah Tuvo que haber buscado otra forma Pero de todas maneras Con ese error Le va a pasar la partida A Feli Pero siguiendo Siguiendo con ese Down 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 Vamos El juego de orilla Vamos Down smash Vamos No No Ay con ese Opel Le regreso De todas maneras No No Y está en full rage Y no lo han matado Eso es increíble No 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 Con eso No 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 Y tenemos Como campeón Al gran Johnny Lleva Llevándose El smart Sunset 3 Felicidades A ambos jugadores Solán y Faro Feli Llevamos Feli Y con esta victoria Llevamos Este Tenemos Como Cuatro Tres